Yo quiero que recibamos un fuerte aplauso a uno de los exponentes más importantes del merengue de calle, al fuerte. Elgobiernomusical.com Chequealo. O venga, acaríciala. ¿Cómo que dicen ustedes de acaríciala? Dile Pochi. Arranca con la faldita. Pero con familia. Oye, esta vaina es nueva para mí, pero esto es a lo fucking. Y como esta vaina es un clásico, esto es un clásico en Santo Domingo. Acaríciala. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no uses pantalones. Cuando vas caminando con esa azulería, te va subiendo todo, que pierna mamá mía. Oye, mami. Oye, mami. y tú me toca por la faldita por el cual como es que improvise ok yo te voy a improvisar lo que me salga entonces esto para las mujeres que se ponen la faldita en el 809 te ve bien te ves sensual llegó el omega para ponerte a vacilar tú te ves bien te ves sensual llegó el omega para ponerte a vacilarle ahí a mí me encanta como tú lo mueves a mí me encanta como tú lo mueves pochi familia en el 809 con el omega en el 809 se está encendiendo la vaina se prendió se está encendiendo la vaina se prendió porque los mega y pochi acaban con todo porque los mega y pochi acabo con todo te ves muy bien te ves sensual te ves muy bien mamá te ves sensual y dj lobo yo lo pongo a cabecear a dj lobo yo lo pongo a pelucia a la sensación ese es mi pana ahí en la mega papá que nunca se para llegó el omega de santo domingo pa'l mundo con el pochi familia acabando con todo usted bien tú está sensual aquí está un mega el que lo hace natural con pochi familia y el ratata y con mi gente ya venimos a vacilar los dominicanos los tengo gozando los dominicanos los tengo gozando 809 el gobierno ya se está explotando 809 dale vamos vamos yo quiero que le damos un fuerte aplauso a uno de los exponentes más importantes que tiene la música de calle y 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 con esa chulería, con el Omega y con Pochi Familia, ay que chula, ay que chula, te queda mamacita, ay que chula, te queda la palita, ay que chula, oye que lo que es, esto es un regalo pa Santo Domingo, esto es un regalo pa Santo Domingo, aquí está Omega el Fuerte y no es lo mismo con Pochi Familia porque le tengo cariño, el Coco tú con el Omega, el Coco tú con el Omega tráeme la botella, escápame el Ron tráeme la botella, escápame el Ron, el Coco tú con el Omega tráeme la botella, escápame el Ron tráeme la botella, escápame el Ron y yo en Santo Domingo Y tú estás bien, te ves muy bien Y el Omega en una rifa a ti te va a dar un 100 Celulares están grabando, va el Omega enfocando Pero con voz y familia, aquí papá del mambo Esto es pa' gozar, pa' bebé, pa' tripiar Tú estás claro que el Omega es quien le mete ratata Dile fotos, mujeres, voy en la mesa Trae vaina cara que no quiero ser, tú estás gozando 809, si tú estás gozando 809, pa' los dominicanos, pa' los hombres y las mujeres Pa' los dominicanos, dale vamos El Omega, el truco es tu Por mi familia, con la cero tú El Omega, el truco es tu Por mi familia, con la cero tú Felicidad de la moña, es tu cumpleaños Mucho te quiero, que Dios te bendiga Mi gente, le amo de corazón Próximamente te invita El video El Vice favorite de la Poción Se lo quiere, que Dios te envia Wow señores, de verdad que, de verdad que, estos muchachos de esta nueva generación tienen un swing muy especial.